Chinatown no podía quedar por fuera del gusto de Anthony Bourdain, por eso decidimos buscar un sitio que recomienda a ojo cerrado. En Hopki, la cocina cantonesa china está de gala. Los platos que salen de su cocina y los sabores y olores que expelen hacen aguar las bocas, porque claro, quedan abiertas ante tanta sabrosura. Philip Lee es su propietario, y con él hablamos de la historia de un restaurante que desde 1968 abrió las puertas y en el sótano del número 21 de la calle Mott, atrapa a los comensales como si fueran moscas directas a la luz. Señor Lee, un gusto en conocerlo. Hola, ¿qué has hecho? Me gusta mucho su lugar. Yo quería conocerlo porque leí un artículo en una revista acerca de su comida y de su lugar. Y usted tiene un muy buen restaurante en Chinatown, acá en Nueva York. Sí, sí, claro. Nosotros comenzamos este lugar en 1968. Claro, y supongo que usted es el fundador. Sí, yo lo empecé, todo desde el comienzo. Ah, sí. Bueno, eso veo. Usted comenzó este espacio, pero la pregunta que le tengo es, ¿por qué abre un restaurante en los Estados Unidos? Porque este sitio lo comencé con mi primo, cuando él se vino a vivir a los Estados Unidos, él me dijo que nos uniéramos y que seguramente me gustaría. Bueno, hábleme de la historia del restaurante, de los momentos que usted ha vivido acá. Primero tratamos de convencerlo como cantonés para podernos diferenciar del resto de los que habían en Chinatown, porque nuestra familia es de origen cantonés en China. China es un país enorme, muy grande, y en su país hay cuatro tipos de cocinas enormes. Yo conozco, por ejemplo, la de Chengdu, es una comida muy picante. Sí, así es. Esos cuatro grupos son importantes, pero ¿su cocina a cuál de ellos pertenece? Nuestra cocina pertenece a Cantón, China, cerca de Hong Kong. ¿Sos platos son los típicos cantoneses? Sí, sí. Ahora cuénteme acerca de sus platos. ¿Sus platos son los típicos cantoneses? ¿La gente que viene acá diariamente puede encontrar los platos típicos? Sí, sí, todos los platos que ves en esta mesa los encuentra aquí diariamente. Somos famosos por nuestra comida. Sí, muy famosos. Y uno de los más famosos entiendo que es el cerdo agridulce. A la gente le gusta mucho ese plato. Sí, el cerdo agridulce nos ha dado mucha fama. Bueno, este otro plato que veo acá, ¿qué tal? Ah, sí, este es el mejor. Es verdad que en los restaurantes chinos en Nueva York tienen un menú diferente para la gente de China y otro para la gente de otros países o inclusive de Nueva York. Pues el cerdo es el mismo cerdo, pero la diferencia se encuentra en las salsas. Ah, en las salsas. ¿Y por qué? Nuestras salsas llevan un ingrediente especial. Ah, ya sé, las hacen más picantes. No, no más picantes, sino que lleva una preparación diferente, como el vinagre y otros ingredientes. Bueno, ahora hablemos de estos cangrejos. ¿Cómo los preparan? Este es el cangrejo que lleva cerdo picado, como ves acá, huevo y la salsa de frijol negro con ajo y se cocina todo. ¿Sabe qué, señor Lee? ¿Sabe qué me gustaría conocer su cocina? ¿Es posible que me dejen entrar a su cocina para ver a sus cocineros en acción? ¿Quieres ir ya? ¿Quieres ver cómo se prepara todo esto? Sí, vamos. Ok, vamos. Con todo el gusto ha visitado la cocina de más de 600 restaurantes en 7 años de trabajo. Italianas, americanas, latinas, argentinas, galeñas, bogotanas, paisas, costeñas y más. Pero en todo ese tiempo ninguna cocina china había abierto sus puertas. Por eso cuando Philippe Lee nos invitó a entrar a su cocina nos quedamos inmóviles porque no lo creíamos. Es como decirte, ven y te muestro la cocina más ancestral del planeta. Ven y te muestro lo que no dejamos ver a nadie. Ven y destapa los ojos ante los sabios de la magia de la gastronomía. Hasta su refrigerador pudimos apreciar. Eran tantas cosas juntas. Aves, verduras, frutos de mar, olores, técnicas y manos preparando que uno no sabe qué preguntar. Todo allí es información para el vidente. Desde lo más sencillo hasta lo más complicado, se juntan en la cocina de un restaurante chino. Su cocina es muy impresionante. Vi a varios cocineros preparando sus recetas. Pude ver tu refrigerador lleno de ingredientes. Pude ver cómo preparaban este cangrejo. Lucía muy bien en el wok. Lo que sí es claro es que sus cocineros son profesionales. Sí, claro. Todos lo son y llevan mucho tiempo acá. Pero usted tampoco lo hace mal. Lo vi preparando, lo vi cocinando. Usted hizo esos egg rolls. Sí, antes yo preparaba mucho y trabajaba en la cocina. Bueno, cuénteme cuánto le cuesta a una persona venir a comer acá. Cada plato vale más o menos 10 dólares. 10 dólares, pero es barato porque en realidad es muy buena su cocina. Toda la gente viene acá y comparten los platos. Algunos son más caros que otros, otros más baratos. El más barato puede costar 7 dólares y el más caro por ahí 20 dólares. Entonces, sí, sale muy económico. Sí, muy, muy económico. Eso puedo ver. Pero, ¿sabe qué no entiendo, señor Lee? ¿Cómo hacen tantos restaurantes chinos para estar en el mismo sitio, al mismo tiempo y ser exitosos? ¿Cómo es posible? Porque todos somos una gran familia. Tengo un primo que lleva más de 40 años trabajando acá. Es impactante. He visto miles de restaurantes chinos juntos en Chinatown. Sí, sí, tratamos de mantener todo muy limpio. Como puedes ver, nosotros lo mantenemos todo muy aseado. Bueno, ¿dónde está ubicado Hopke en Chinatown? Estamos en la calle Mott, número 21. Nuestro teléfono es el 212-964-8365. Bueno, señor Philip Lee, para mí fue un gran honor estar en su restaurante y poder ver sus preparaciones. Porque es muy difícil que la gente abra las puertas de su cocina. Pero usted me dejó entrar a su cocina y ver sus preparaciones. No es fácil. Pero abriste tu cocina para mí. Por eso le digo muchas gracias. Gracias por su amabilidad. Solo le digo adiós. Y espero muy pronto volver acá y volver a verlo de nuevo. No solo le digo adiós y espero que muy pronto podamos vernos aquí nuevamente. Bueno, de nada. Fue con todo el gusto. Ahora hágame el favor y se come todo esto. Disfrútenlo. Muy bueno. Gracias porque usted es el que manda. Gracias. 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 Gracias.